Hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo Hoy vamos a hablar un poquito de algo sobre mi Que estaba como en las partes nuevas de los cambios del canal Así que bienvenidos a Di algo sobre mi En este video como ya vieron quiero compartirles un poco de mi experiencia sobre mi primer tatuaje En el caso mio lo primero que hice y creo que seguramente muchos de ustedes también lo harán Fue investigar mucho sobre lo que conllevaba hacerse un tatuaje Entonces se va a buscar en google, en youtube, busque muchos blogs dedicados al tema Y aquí va como un primer tip que es muy interesante y es que es muy clave ver los perfiles de instagram de los tatuadores Yo no sabía nada de eso hasta que empecé a hacer la investigación y me di cuenta que Ellos realmente se interesan en exponer sus mejores trabajos en las cuentas de instagram Por lo que en la lista de mejores tatuadores o mejores lugares de tatuajes en tu ciudad Seguramente van a aparecer los perfiles de instagram Lo importante aquí es que revises toda la trayectoria del tatuador o el sitio en el que estás interesado Y también que en los blogs vean las opiniones que ha tenido Es importante que mires las opiniones negativas también y por qué razón se pudieron haber dado Y si van específicamente hacia alguno de los tatuadores del lugar Es que si tienen la oportunidad de verse un reality que se llama Ink Master No duden en hacerlo, es un reality guiado para tatuadores En una cantidad de tatuadores compiten para mostrar quién es el maestro de la tinta Es un reality que llama muchísimo la atención Y que también te abre de pronto un poquito la perspectiva de lo que es hacerse un tatuaje Porque son tatuajes que uno ve y tú dices están geniales Pero los jueces empiezan a encontrar diferentes detalles Que de alguna forma sí creo que educan tu ojo Para poder saber cuándo un tatuaje quedó bien hecho o no quedó bien hecho Y así vas a poder juzgar al grupo de tatuadores de tu ciudad Es muy importante que hagan este paso también Y lo aprendí en el reality de alguna forma Y es que se den cuenta cuáles son las cualidades de los tatuadores que ustedes están investigando Porque hay muchos tatuajes que son muy buenos y que te pueden llamar la atención Pero que probablemente no se acomodan en lo que tú quieres hacer En el caso mío el tatuaje si bien tiene dos cosas fundamentales Y una es la acuarela del fondo y la segunda la tipografía Por lo que yo me enfoqué en buscar un tatuador que hiciera buenos trazos Que hiciera buenas líneas Eso es muy fácil de mirar cuando le hagan sumar uno de los tatuajes que he realizado Porque ahí se alcanza a ver si hay como un temblor en la línea que puede pasar igual Y el otro tema es la acuarela, la aplicación, el uso de los colores y cómo hace este tipo de temas Que son los que me llevaban a coger a mi tatuador Y es que hacerse un tatuaje con un buen tatuador No es como que llegues a la tienda y hay que hacer un tatuaje y ya Generalmente los tatuadores tienen un agente y es muy difícil que la puedan programar Yo llegué dispuesto a tatuar un día y me tocó esperar más o menos unos 15 días Para que en realidad se hiciera tatuaje Porque el tatuador no tenía espacio en la agenda Pero creo que ese es un buen síntoma de que varias personas están confiando en él Y al no tener espacio pues es muy bueno Hay tatuadores que pueden llegar a tener hasta un año o más de tiempo de espera Para que te puedas hacer un tatuaje Es muy importante y eso seguramente se los va a decir su tatuador Y si no preocupense les entregan los folletos sobre los cuidados posteriores que va a tener el tatuaje Yo creí que iba a ser algo muy difícil de cuidar pero realmente no es tan complicado Cada tatuador tiene como diferentes consejos Yo creo que ellos se deben basar también en el comportamiento de la piel y de la persona Si el umbral del dolor es muy grande o si de pronto sangraste mucho Porque por ejemplo muchos amigos míos que ya se habían tatuado me decían como de que Y ya te echaste la vaselina, ya te echaste la crema no sé qué Y ya dijo que está descubierto y por qué hiciste lo otro y por qué Como que siempre te están diciendo pero las experiencias son muy diferentes para cada uno Por lo que lo más importante es confiar en el tatuador Porque en el caso de que tú no sigas lo que él te dijo y algo se dan en el tatuaje No te va a poder dar ninguna garantía Yo creí que iba a ser más dolorosa cuando yo estaba más pequeño o más adolescente Me hice perforaciones, tuve dos aquí y tuve dos aquí y estaba ahí Creo que ya que haces en más o menos unas cinco perforaciones Y siento que el proceso de curación es más doloroso y requiere más cuidado Porque es muy fácil que se infecte, no sé, como que en ambos lugares yo tuve que cuidarme demasiado El cuidado post del tatuaje no fue tan traumático como yo creí que iba a ser Que era lo que más miedo le tenía En mi caso por lo menos ni siquiera salió costra como se supone que debe salir Si sale como una piel blanca como cuando te quemas con el sol pero nada más La sensación durante el momento también creí que iba a ser como más traumática Yo dije si esto me duele mucho no voy a ser capaz de terminar o lo que sea Pero la verdad es que es súper súper pasable, o sea, de verdad que a mi me dolió más el filtro Es como que te pellizcan un poquito y te sueltan, te pellizcan y te sueltan Entonces es como que es un dolor que llega y se va, no es un dolor constante Yo creí que iba a ser como que nunca se iba a calmar el dolor Y la verdad es que eso no pasa, o sea, pues por lo menos en mi caso no lo fue Obviamente el tatuador utiliza diferentes tipos de agujas Para mi caso, en el caso de la letra pues creo que era una aguja, bueno, quedan siete agujas para hacer la letra Y luego hice una de quince para hacer la acuarela porque obviamente tenía que como que arrastrar más Y pues en términos generales a mi me gustó el resultado Si están viendo este video porque quieren hacer su primer tatuaje no tengan miedo, no duele tanto El cuidado posterior no es tan difícil, es muy bonito, realmente es adictivo Creo que desde luego estoy pensando en hacerme el otro, que bueno, cuando lo haga también se los estaría mostrando Y pues ojalá les haya servido un poco este artículo Ya el resto de los cuidados los pueden encontrar en Google Que era entre los de los primeros consejos que les vi Y pues nada, como ya les había comentado, desde ahora que el canal ahora tengo un espacio Y que les voy a contar un poquito más sobre mi Me gustaría que me contaran si ustedes tienen tatuajes Cuáles han sido sus experiencias, si algo les pasó bueno o malo Si son de Bogotá también sería muy bueno que recomendaran a los tatuadores con los cuales se hicieron El mío se llama Miler Díaz de Bogotá Tattoo Como siempre los invito a que se suscriban al canal si quieren ver contenido como este O otros de las secciones que estoy subiendo en el canal Y que además también me pueden seguir en mis redes sociales para encontrarse con este tipo de cosas Que son arroba alejo di algo Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en otro Chao ¿Gracias por ver aquí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video!